Se manda contra Torres, le pone todo el carromato, gancho al cielo, camina por el aro, sale, lo molesta Juan y Marcos, la cuelgan para Alejandro Díez, el de la barriga para adentro, la entierra, el lazo de Peñarol. Qué bueno fue medido el pase de Juan y Marcos, le llovió en la mano a Alejandro Díez.